En más sucesos, en horas de la mañana, un camión se accidentó sobre el kilómetro 48 de la autopista Palín Escuintla en la CA9 Sur. Aún no se tiene reporte de personas heridas. El vehículo obstruyó por varias horas los dos carriles que conducen hacia el sur, lo que provocó fuerte congestionamiento vehicular por varias horas. De hecho, los agentes de Provial llegaron al lugar para regular el tránsito vehicular, el paso respectivo por este punto, mientras se retiraba el camión. Acá tiene usted las imágenes de lo que sucedió en esos momentos. Observamos también cómo varias personas ayudaron para poder descargar este camión que se encontraba en el punto que ocasionó precisamente este accidente de tránsito que transportaba varios costales de cemento. Incluso ahí se está haciendo el trasiego de la carga. Es así como esta labor duró aproximadamente de cuatro a cinco horas, mientras se logró quitar el obstáculo total.